Vos sos en mi vida tanto que está tu imagen grabada en mis rurales versadas y hecha ternura en mi canto en mis noches de quebranto me mamo en tus lechiguanas y por vos cada mañana luce mi rancho altanero colondrinas en su alero y flores en mi ventana Tengo en la pampa un nidito de sauces rodeado y allí la pampita dichosa a mi lado cerquita el arroyo clarito sereno catorce vaquita con quince terneros algunas gallinas y algunos borregos dos huelles guampudos que tiran parejo dos gatos baracinos y dos lindos perros y tengo compadre tropilla de un pelo cuando en las tardes vuelvo del campo me espera mi china con un amargo mi regalona te quiero tanto aquí bien cerquita dame los labios oliendo a cedrón a tomillo y a cardo bañando mi overo te tengo a mi lado alegre los perros se acercan saltando después despacito te miro muy largo tus ojos tan lindo tan puro tan manso tan claro tan bueno que dios te ha brindado y luego en la noche mateando y mateando mi canto parece la voz de los campos china querida dame la mano tú que eres mi gloria dame los labios pampita verde flores del campo tú que eres jilguero caricia y canción de mi pobre guitarra mi linda pampita se acerca y me canta detiene el arroyo su lírica marcha y el rancho parece vestirse de gala besando tus trenzas la noche me toma la luna nos mira bien blanca muy blanca no diga a nadie que tengo entre malva un nido de amores perdido en la pampa es la bendición de dios que florece sobre mi alma que florece 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 que florece